¿Cómo surgen las grandes ideas? ¿Cómo encontrar los cómplices perfectos que crean en tus locuras? ¿Quiénes serán esas personas que decidirán cambiar el mundo y dejar un legado? En este empinado camino de la creatividad y la innovación, aparecerán esos aliados que con fe y esfuerzo tomarán la decisión de cargar tus sueños. Serán tus cómplices, te guiarán, te escucharán, sufrirán contigo y llegarán también contigo hasta el final. Cuando mires hacia atrás, vas a saber que la vida te premió con el mejor aliado. Móviles 4G ETV, empresa pionera en telecomunicaciones, decidió apostarle al cine, a la cultura y a la tecnología y hacer el sueño de Smart Films una realidad. 704 cortos, 3.500 participantes, de 17 países del mundo, hicieron cine con sus celulares. Móviles 4G ETV y Smart Films se unieron para hacer que el cine esté al alcance de tus manos. Móviles 4G ETV y Smart Films